El arzobispo de San Salvador se refirió a la propuesta de reformas a la Constitución con la que considera se intenta corregir fallas que tiene la actual Carta Magna y a su juicio se han respetado los artículos pétreos. Además, habló sobre temas que podrían haberse malinterpretado como la eutanasia y el aborto. ¿Que esto va a llevar al aborto? Me parece que no es así. Ahora, que cuando habla de los derechos de la madre, que también la Constitución tiene que defender los derechos de la madre, es legítimo. Entonces, diga que una ley va a dirimir el problema, una ley secundaria, a mí me parece justo. Y en cuanto a la eutanasia, que diga que el Estado velará porque la persona tenga muerte digna, una muerte digna, yo no veo que eso sea eutanasia. Por otra parte, ante la convocatoria del presidente Nayib Bukele para que 20.000 jóvenes se incorporen a las filas de la Fuerza Armada, considera que si se requieren más elementos para combatir la delincuencia, estos deberían ser policías y no militares. Yo soy de la idea, naturalmente que tiene que hacerse un estudio, pero yo soy de la idea que no sean efectivos del ejército, los que aumenten, sino de la policía y con la formación propia de la policía para que surta efecto. También se refirió a la decisión de la Cámara Primera de lo Penal, de la primera sección del centro, que suspendió temporalmente el proceso contra Norman Quijano, diputado del Parlamento Centroamericano, quien es acusado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Que el culpable responda, y si no es culpable, pues que no, naturalmente. Pero que si alguien ha cometido un ilícito, debe responder ante la ley. Eso es la justicia. En cuanto a la entrada en vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal, el arzobispo de San Salvador dijo que es necesario que se informe más a la población sobre su uso. Con imágenes de Ángel Flores, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.